¡Suscríbete al canal! Pero no es un Universo LOL con NES para que no se pongan a llorar Es NES leyendo el capítulo que yo escribí de Universo LOL Así que, no siento más Corre video Bienvenidos a Universo LOL con Halo Está bien, no es con Halo, ya lo escucharon Lo debo reemplazar porque o si no, no habría capítulo de Universo LOL Así que tranquilos todos que estoy usando su guión O sea que es Universo LOL de Halo con NES Hoy vamos a hablar de una de las regiones más misteriosas Y de las que menos información se tiene en Universo La ciudad de Bandan Para los que piensan que sería mejor tratar esta región cuando haya más información Lo cierto es que Riot no lanzó un personaje nativo de esta región Desde hace mucho, mucho tiempo En teoría desde Lulu Más adelante les explicaré el porqué Porque los conozco y sé que estarán ya comentando Sobre el relanzamiento de Jordals como Heimer, Dinger, Tristana o Poppy Y de Jordals que vinieron después de Lulu Como Six, Nar y Kler Así que controlen sus esfínteres Y escuchen con atención Es muy probable que Riot no amplíe mucho la información de Bandan Por la naturaleza misma de estos seres mágicos Y por ende, su mágica y perdida ciudad La gracia siempre va a ser el que no se sepa exactamente Donde se encuentra su lugar de origen Y que su apariencia también sea un misterio por un largo tiempo Para que al igual que los humanos de ese mundo La ciudad nos haga pensar que es un sitio de fantasía Que los humanos ni siquiera pueden imaginar Sé que ya se publicó la historia de Cain Y un cuento corto que cuenta la historia de De cómo robó el arma que contiene el Darkin Raz Pero sinceramente fue un poco decepcionante Yo pensaba que esta era la oportunidad Para que Riot nos revelara mucho más sobre los Darkin Y la verdad es que la historia se dedica más a contarnos sobre Cain Y muy poco sobre Raz Esperar entonces a que Riot lance tal vez una nueva historia sobre Atro Y sí, voy a aceptarlo delante de todos ustedes Para que ya sea oficial No quería creerlo incluso después de ver las interacciones Porque el hype que tenía por los Darkin era altísimo Y ahora que los pusieron a casi todos en Honia Es bastante triste Pero ahí les va Varus es un Darkin Es oficial por las interacciones que tiene con Raz Y probablemente cambie el Lord de Varus Para que ahora el arco sea quien lo transmute Ojalá y nos entreguen cuentos cortos que nos revelen más sobre estos seres Porque hasta ahora lo que pasó con Cain fue bastante decepcionante para mí Repito, no es porque tenga algo en contra del personaje La verdad se ve muy bien y lo compraré apenas lo pongan en la tienda Pero su historia es bastante estereotípica para mi gusto Últimamente los lores que nos habían entregado eran mucho más creativos La buena noticia es que Riot si aprovechó el lanzamiento de este campeón Para llevarnos a una región que no se había profundizado desde el lanzamiento de Sion Noxus Cain paradójicamente porque tiene un nombre demasiado joniano No es nativo de Honia Incluso puede que el nombre se lo haya dado Zed cuando lo tomó como aprendiz Pero su historia la contaremos en un próximo capítulo más completo Lo interesante es que este ninja de la Orden de las Sombras El primer campeón que tenemos que hace parte de este clan Además de su fundador Zed Es un Noxiano que imagino ahora Riot aprovechará para darnos de forma rápida El reward de Urgot Este año nos ha entregado a Piltover con un campeón nuevo y un reward A Demacia con un reward Y a Noxus con un campeón nuevo y un reward Por lo que es muy probable que para Octubre con el reward de Evelyn Nos entregue un nuevo espectro de las Islas de la Sombra Y ahora con Urgot es muy posible que nos den información sobre Noxus Información que desde Zion no obtenemos Porque en realidad Kled no aporta mucha información sobre el imperio Noxiano en forma Él es más un separatista como lo dice en una interacción con Darius Aunque si observamos bien Y en lo personal pienso que es la mejor decisión que Riot pudo tomar Urgot es un Noxiano ahora pero en su residencia y mejoras pertenecen a Zaun Desde siempre Urgot tanto estética como conceptualmente se ha visto más de Zaun que de Noxus Y ahora vamos a tener un lore que combine lo mejor de los dos mundos Espero para la próxima semana traerles el capítulo dedicado a estos nuevos Noxianos Externos al imperio construido por Swain y Darius Sabemos pues que un Yordle nuevo no está en los planes de Riot por ahora Y debemos contentarnos con los que se nos han entregado hasta ahora Por eso quería hacer este capítulo sobre Vandal No teniendo más que decir sobre mis predicciones lolísticas Comencemos Existen actualmente 11 Yordles conocidos por nosotros con nombre y localización Y un doceado que no sabemos si en realidad es un Yordle Amumu Del cual el folclore de Churima tiene tres historias diferentes de región de origen para él En las que en solo una de ellas es un Yordle En las otras dos es un niño Así que es probable que no pertenezca a la especie O si lo haga es imposible saber la verdad Lo único cierto es que su origen siempre está ligado al poder Puesto que en todas las historias hace parte de la familia real O es el emperador mismo Y sufre de alguna clase de maldición que ahora debe sobrellevar por los siglos Sin que él mismo tenga conocimiento sobre su pasado De los 11 restantes solo hay 6 que aparecen vinculados a la ciudad de Vandal Timo, Tristana, Rumble, Veigar, Corki y Lulu Porque a pesar de que se presume que los otros 4 sean originarios de Vandal Abandonaron su ciudad netal para ser adoptados por otra región Este es el caso de Poppy y el reino de Demacia Six y Heimer con la ciudad de Piltor Y por último el más reciente descubierto por nosotros los fans Y lanzado por Riot apenas el año pasado Kled Vinculado con el imperio de Noxus y autodeclarado vicealmirante de las tropas noxianas Y si se dieron cuenta pareciera que hubiera contado mal Porque dije que eran 11 y hablé solo de 10 Porque el onceavo es el segundo Yordle más reciente lanzado por Riot Pero este es más antiguo que la ciudad de Vandal misma Puesto que fue hallado congelado en un tempano de hielo Resultado presuntamente por el genio de esta especie De Heimerdinger Siéndole el eslabón perdido de una línea evolutiva de Yordles Que nos transporta a la prehistoria de Runaterra Nar De quien hablaremos más adelante cuando llegue su turno Como pueden ver no son muchos personajes los que están asociados a esta especie Mágica inteligente siendo con los Bastalle y los humanos una de las razas más importantes Del planeta y provocando en muchos casos el repudio racista sin aparente razón Pero que a lo mejor se deba a razones que aún no conocemos Porque lo cierto es que la raza Yordle y la ciudad de Vandal han sido motivo de controversia A lo largo de la historia de Runaterra por causa de lo peculiar de su naturaleza Es muy posible que no sean eternos Puesto que Yordles como Heimer y Kled parecen mucho mayores a otros como Timo, Tristana y Rumble Pero personajes como Poppy que también parecen una Yordle bastante joven Existen entre los humanos desde el origen de un gran reino como Demacia De cientos de años de antigüedad Haciéndonos pensar que su longevidad extendida es de proporciones exageradas Esto nos dificulta el teorizar o deducir cuántos años tiene una civilización como la ciudad de Vandal Que se considera sumamente avanzada en cuanto al tema de conocimiento mágico Pero tampoco se tiene registro de la muerte de ningún Yordle hasta ahora Ni siquiera se conocen rituales o tradiciones que puedan tener estos seres Más allá de su organización militar o sus exageradas personalidades en comparación con los humanos En cuanto a la apariencia más vieja de algunos Yordles no creo que tenga que ver con su edad Pienso que no son como los humanos que cuando envejecen aumentan las arrugas en sus rostros Y sus barbas o cabellos se ponen blancos Pienso que los Yordles a nivel general después de pasar su niñez Que quién sabe cuánto tiempo sea Quedan con unas características físicas que perduran por el tiempo Sea cara de niña como Poppy o anciano como Klet En universo no hay mucha información sobre la mágica ciudad de Vandal No hay imágenes, cuentos, cinemáticas, ni siquiera un párrafo largo de explicación de este lugar Lo único que se describe son casi que advertencias acerca de este lugar Porque los humanos han enviado expediciones para encontrar la ciudad de donde vienen los Yordles Pero lo único que ha ocurrido es que se han perdido muchos Los pocos que han vuelto han sido tras muchos años ya envejecidos Porque dicen que este sitio mágico es más intoxicante que el resto del planeta La magia abunda libre, siempre hay comida para todos Y los sentidos humanos se vuelven añicos Como con el LCD Literalmente los colores son más intensos y vívidos Y los sonidos son diferentes a todo lo conocido Esto hace que muchos nunca vuelvan de esta psicodélica travesía Y nos da a entender que los Yordles son prácticamente como seres de cuentos de hadas dentro de Runaterra Y si esta ciudad y estos seres son mágicos para un mundo en donde existen dragones, seres monstruosos, sodomórficos y dioses entre los hombres Quiere decir que los Yordles en verdad reformulan el concepto de magia En este capítulo abordaremos a los Yordles que son estrictamente de Vandal Y continúan habitándola en la actualidad Porque los que están relacionados con otras regiones O ya los he tocado en su respectivo capítulo O estoy por hacerlo Así que no vale la pena repetirlos Empezaremos con el más raro de todos Nar Actualmente se encuentra en la selva de Kumungu Suelto, no sabemos el por qué Lo único que hay de información sobre él Es una historia narrada por el mejor cazador de este lugar El bastalla de la tribu Kilash Rengar Este cuenta como está atrás un gran monstruo del que no encuentra rastro Y un pequeño animal con un boomerang de hueso Los está molestando mientras lo hace Para cuando Rengar lo golpea tras intentar que se aleje para continuar con el rastreo Este se convierte en una enorme bestia Y lo hace darse cuenta que había cometido un gran error Hasta allí llega la historia Y lo que deja de entender Es que el monstruo Nar Es tan fuerte que probablemente Rengar haya escapado huyendo de él Ahora ¿Por qué dije anteriormente que había sido encontrado en un tempano de hielo? Pues hay muchas interacciones con diferentes campeones Que aseguran que Nar fue encontrado de esta forma Lo que deja solo una duda ¿Quién fue el que tuvo tal descubrimiento? Si pueden observar en la página de Universo Solo hay tres personajes relacionados con este personaje Uno es Rengar Por la única historia que hay Y los otros dos son Lulu Y Heimerdinger Yo descartaría a Lulu Por la simple razón que ella no se localiza en Kumungu Sino en las selvas de la peste Y estas si se encuentran cerca de la ciudad de Bandol Haciéndome pensar que con ella se encuentran Nar Antes del encuentro con Rengar Por su cercanía geográfica Dejándonos con mucha lógica a Heimerdinger El prodigio científico de la ciudad humana de Piltover Como el único de la lista con el interés científico Y los artefactos para llevar a cabo una perfecta descriogenización Para que este perfecto espécimen de Yordle Volviera al presente intacto Aunque si pensamos con lógica La ruta que hace este espécimen No tiene sentido geográfico como Piltover Por lo que seguro Heimerdinger Lo encontró antes de partir a la ciudad del progreso Cuando todavía vivía en Bandol Antes de que sus propios vecinos Yordles Lo echaran de la ciudad Por los destrozos que causaban sus invenciones y experimentos Incluso creo que descongelar este monstruo Fue una de esas locas veces Que hicieron que los Yordles se fastidiaran del científico El pequeño caballero Nicola Huyó a la selva de la peste Donde probablemente haya conocido a Lulu Y esta por sus problemas mentales Haya jugado con él un rato hasta cansarse Y luego este continuando libre por Runaterra Siguiera a la selva de Kumungu Donde encontró a Rengar Y ahí quedamos en el presente del bucle Donde va la historia La pregunta sería Si en sí los Yordles tienen una longevidad prolongada ¿Cuántos años tienen R? Creo que podría ser tal vez El campeón más antiguo nativo de Runaterra Y como ya tocamos a Lulu Y podemos seguir a partir de las relaciones Yordles Seguiremos con esta loca brujita dañada de la cabeza La historia de Lulu es muy simple de contar Era un Yordle llena de imaginación Que disfrutaba escapando al bosque En una de sus aventuras encontró a Pix Una espirituada que la llevó a su casa El claro Cual historia de Hans Christian Andersen O los hermanos Green Y allí Lulu aprendió a hacer Todo tipo de magia surreal Pero el tiempo que pasó allí Fue más del que su percepción le mostró Así que cuando quiso volver a Bandol Encontró la realidad bastante diferente A lo que había conocido Muchos la consideraron loca Pues llevó a muchos niños al bosque a jugar Con ella Y los convirtió en flores y animales Porque pensó que era divertido Así que la exiliaron de Bandol Y se dirigió a un lugar El cual leo textualmente Todos los que tenían algún don poco común No solo eran aceptados Sino que además eran adorados No sé ustedes Pero a mí no me suena nada No tengo idea si es un lugar que ya conocemos O un lugar imaginario Con una loquita bruja esquizofrénica Nunca se sabe que es real Y que no Pero esta se encuentra relacionada con Veigar En la página oficial Así que continuaremos con este Yordle Que pienso Algún día tendrán que hacer un reward visual con él Puesto que ya no se parecen nada A lo que han hecho con los demás Yordles Al darles una apariencia medio felina Medio roedora Con grandes orejas y bigotes Como si fueran ardillas humanoides Sobre todo en los machos de la especie Porque las hembras parecen más pequeñas Duendecillas de color azul Con grandes orejas y ojos felinos Pero con nariz humana Y en algunos casos colmillos Y pues Veigar Sigue pareciendo un minion gigante Y por más que vaya bien con su temática Si hay que meterle un poco de lógica a la especie O empezará a parecer que no es un verdadero Yordle Por más que lo tratemos de justificar Veigar es un Yordle de esos que se vuelven malvados Por causa de las circunstancias Cuando era joven Quería salir de Bandol Y recorrer el mundo Pero su inocencia Frente a la maldad humana Lo hizo caer en una trampa De un comerciante Noxiano Junto con otros pequeños Yordles Los Noxianos lo atraparon En una cárcel por años Y este encierro lo llevó a la locura Para cuando lo liberaron Estaba completamente convencido De destruir todo conflicto Derrocando todos los imperios Y reinos de Valorant Con él como el más poderoso Por eso buscó diferentes maestros hechiceros De la magia oscura Y llegó a convertirse en un poderoso Y temido hechicero Ahora solo quiere cumplir su sueño De conquistar todo con su poder Es de tener en cuenta Porque los Yordle son muy poderosos A pesar de su apariencia Esto lo convierte en un peligroso adversario Lastimosamente No se sabe que cuente con un ejército O grupo de acólitos que lo respalden Por lo que veo complicado La realización de este sueño A menos que lo haga Con mucha estrategia y paciencia En universo Veigar aparece relacionado con Lulu Con Kled Imagino porque pudo haber sido Uno de estos Yordles Que también atraparon los Noxianos Y si le sumamos a esto El no conocer Como un Yordle Terminó obsesionado Con Noxus Y su ejército E incluso también Problemas mentales Que lo hacen agresivo De la misma forma que Veigar Tiene mucho sentido Que Veigar y Kled Hayan sido compañeros Y con el paso del tiempo Y la locura de ambos Los hayan hecho olvidar Su pasada vida en Bandol Hace tal vez Cientos o miles de años atrás El cuarto personaje Relacionado con Veigar Es Korki Korki es un personaje Que hasta ahora Lamentablemente No tiene tanto trasfondo Y pienso que también Requiere de un reward gráfico Para acoplarse más A la apariencia de los Yordles Pero para entender su historia Debemos volver A la historia base De Heimerdinger Cuando los humanos Le pidieron a este Gran científico Yordle Que trabajara en Piltover Este se llevó a sus pupilos Con él Six aceptó inmediatamente Pero Korki y Rumble Se negaron Korki hacía parte De las serpientes aulladoras El mejor grupo de fuerzas Expedicionarias De la ciudad de Bandol Incluso él fue el inventor De su propia máquina Un helicóptero muy bien equipado Para hacer sus maniobras De ataque y exploración Eso es todo Lo siento Pero no hay más historia Rumble por su lado No aceptó Porque desde niño Había sido uno de los Yordles Más pequeños y débiles De la ciudad Él encontró en la invención La forma de dejar Un legado al mundo Con su tecnología superior Yordle Por eso cuando Heimerdinger Y Six se fueron Consideró que habían entregado A los humanos El conocimiento Yordle Solo por unas palmadas En la cabeza Sabiendo que los Yordles En sí para los humanos Eran un chiste Y no solo se daba cuenta De sus burlas Que eran ocultas Para aprovecharse Del cerebro de los genios Yordles Sino que se enfrentó A unos graduados humanos De Piltover Que visitaron Bandol Para conocer el lugar De origen De su mentor Heimerdinger Y estos le golpearon E hirieron Haciéndolo quedar en ridículo Delante de los demás Yordles Por eso se fue A varias semanas De la ciudad Y para cuando regresó Volvió montado En una máquina enorme Equipada con armas Y juró demostrarle Al mundo entero El poder de las invenciones Y tecnología Yordle La rivalidad de Rumble Con Teemo Siempre se originó Por Tristana El pequeño Yordle Se ha querido ganar El cariño de la artillera A pesar de que Esta solo tiene ojos Para el explorador Teemo es un Yordle Que ni sus propios compañeros De las fuerzas especiales De la ciudad de Bandol Entienden Es muy cálido Y amable Pero en el campo de batalla Se convierte en un completo Asesino despiadado Es de los pocos Yordles Que se aventuran A explorar territorios Solo Incluso han retirado De la historia O hace cosas como Que el tomaba el veneno Para sus dardos De las letales setas Que se encontraban En la selva de Kumungun Es uno de los mejores soldados De la FSB Y eso que su única arma Es una cerbatana Repleta de dardos venenosos Por su parte Tristana Quien también pertenece A la FSB Que como se han dado cuenta Son prácticamente La milicia de Bandol Es una artillera Que confía en su cañón A quien llama Cariñosamente Boomer Esta a diferencia De los demás Yordles Aún afiliados a Bandol Tiene una historia En universo Que nos cuenta Un día normal De la vida De un tirador De Bandol Esta historia Nos revela mucho Sobre los Yordles A partir de la perspectiva De Tristana Porque primero Sabemos por esa historia Que los Yordles Tienen entrando libre Al mundo de los humanos Sobre todo A la ciudad de Piltover Donde se encuentra El aclamado Heimer Y su aprendiz Six Según los Yordles Tienen un lenguaje Aún más avanzado Que los humanos Y sus exageradas Personalidades Son naturales De su especie Lo que lo hace ver A los humanos Como seres muy inexpresivos Y muchas veces Yordles como Tristana Que no se han relacionado Mucho con los humanos No diferencian Las gesticulaciones De sus rostros Ni los tonos De sus voces Cuando enfatizan Alguna emoción Otro punto importante Es que los Yordles Son muchísimo Más ágiles Que los humanos Saltan más alto Son más fuertes Tienen mejor visión Audición Olfato Y a nivel general El Yordle común Es superior Al humano común Esto nos corrobora El por qué Los pocos Yordles Que sabemos Que habitan Por fuera de Bandol Son tan sobresalientes En el mundo A modo de convertirse En verdaderas leyendas vivas Y mitos urbanos Famosos Como lo son Klet para Noxus O Pi para Demacia O Heimerdinger Para Piltover Imaginen una completa ciudad Repleta de estos seres Tan avanzados Y evolutivamente Mejor equipados Que cualquier reino De Valorant Creo que es la principal Razón por la cual Los odian Los envidian Si te gustó el video Quisiera un dedito arriba Regálame ese like Que es gratis Y no te cuesta Absolutamente nada Cada like Será donado a la fundación Que Halo se recupere Y vuelva Porque ya no soporta Tocer como un perro Y gotear mocos Como regadera Comenta que opiniones Tienes sobre los yordles Y que misterios Crees que escondan Estos tiernos Y tenaces pequeñines Sigue a Halo en Instagram Tiene una cuenta En la cual sube fanarts Te dejo el Zelda En la descripción También síguenos En Facebook Y Twitter Si quieres más Universo LOL Solo está aquí En la guía para tarados Suscríbete Su amigo Ness Se despide Gracias Y hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil